Vamos a contar una historia De una rosa, rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin Daniela, ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida rosa te vine a rezar Con mil lágrimas cuando me hiciste orar Cuanto me quería llegar esta marchita Y me dejaste solita querida rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas De mis manos Como paro el dolor Necesito otra flor Sin espinas por favor Sin espinas por favor Querida rosa te vine a regar Con mis lágrimas cuando me hiciste orar Cuanto me quería Cuanto me quería llegar esta marchita Y me dejaste solita querida rosa Y me dejaste solita querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa